Hola, ¿qué tal? Yo soy Eudi Navarro, esto es Viajando con Eudi. Si tu próximo destino es viajar a Cuba, yo te invito a que veas el siguiente video donde te traigo los lugares más visitados en Cuba y el tiempo que pasarás en cada uno de ellos. Si te gusta el video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte. ¡Vamos allá! En Cuba encontrarás diferentes destinos turísticos, cada uno en diferentes ciudades, que debes tener en cuenta a la hora de planear tu viaje. La Habana. Visitar La Habana es algo que puede hacer todo el año. Su clima es cálido la mayor parte del tiempo, con temperaturas que oscilan entre 20 y 30 grados. Clima perfecto para disfrutar un mojito o laikirí, recorrer sus calles entre autos clásicos y disfrutar su arquitectura colonial. En La Habana la vida transcurre entre música, monumentos, atractivo histórico, baile, son, chachachá, mambo, timba y lo mejor, su gente. Tres o cuatro días serían suficientes para tu estancia allí. Viñales. Viñales es un pequeño pueblo de la provincia de Pinal de Río. Su principal atractivo turístico son sus peculiares montañas en forma de mogotes, con una hermosa vista. En el Valle de Viñales puedes hacer excursiones a caballo, a pie o a bicicleta. La convivencia con los campesinos y habitantes de este valle te llevará a conocer todo lo relacionado con el cultivo del tabaco. Un día de estancia es más que suficiente para este lugar. Varadero. En Varadero encontrarás las principales cadenas hoteleras, que han construido sus hoteles a pie de playa, equipado para satisfacer cualquier deseo del turista. Lo que hace a Varadero el lugar ideal para los que buscan un merecido descanso, donde predominan las playas de arena blanca, el agua cristalina, el buen paladar y la vida nocturna. Dos o tres días son suficientes para una estancia en Varadero. Los Cayo. Los Cayo de Cuba son el sueño de todo aquel que busca la relajación y la diversión más completa. Los Cayo son tan variados que se adaptarán a tus necesidades, haciendo que puedas elegir el que más te interese para disfrutar al máximo. Por lo que habrá de tener en cuenta que te ofrece cada uno de ellos y que lo hace tan especial. Dos o tres días son más que suficiente para disfrutar la estancia allí. Camagüey, también conocida como la ciudad de los Tinejones, es la tercera ciudad más grande de la isla de Cuba. Posee un alma católica de la que carece el resto del país. Al caminar por sus calles estrechas, descubrirá una ciudad de iglesias barrocas y altare dorado que no podrá dejar de visitar. Un día es más que suficiente para tu estancia allí. Santiago de Cuba. Es la segunda ciudad más importante de la isla. Tierra llena de historia y grandes músicos como Compay Segundo. La belleza de su gente y la alegría que harán bailar al ritmo de su popular conga. Dos días serán suficientes para disfrutar la estancia allí. Baracoa. Ciudad primada y monumento nacional. Es la ciudad más antigua de Cuba, fundada por Diego Velázquez en 1511. Es una tranquila ciudad colonial que se encuentra entre montañas que la hacen única como el yunque y la bella durmiente. Posee una gran variedad de vegetación y fauna endémica que la convierte en un paraje exótico con sus ríos de agua cristalina y sus bellas playas. Dos días será más que suficiente para disfrutar su estancia allí. En la isla de Cuba la temperatura es cálida y templada casi todo el año. Los mejores meses para planear tu viaje son marzo y abril, julio y agosto, diciembre y enero. Y si se trata de ahorrar, deberás elegir tu viaje entre los meses de marzo y mayo. No dejes de seguirme y estar atento para el próximo video. Te daré tips de hospedaje y costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!